Michael Moore ha sido uno de los críticos más acérrimos a Donald Trump. Recordarán ustedes que incluso cuando Donald Trump nos llamaba de todo menos bonitos, le escribió una carta donde nos defendía de alguna manera haciéndose parte de nosotros, diciéndole a Donald Trump que el pueblo mexicano, la raza, había ayudado a construir lo que hoy era Estados Unidos. Nos defendía entonces, se colocaba aquel hashtag que incluso estuvo mucho tiempo en redes sociales, todos somos mexicanos. También defendía a los musulmanes, otro hashtag que recuerdo, todos somos musulmanes. En fin, que ha criticado bastante a Donald Trump, pero también fue uno de los pocos, creo yo, que vaticinaba que Donald Trump iba a ser presidente. Yo aquí se los decía, yo no lo creía, no lo podía entender, no me parecía lógico y sin embargo pues me equivoqué. Michael Moore decía que había cuando menos cinco razones que él estimaba que poseía a Donald Trump para ganar las elecciones. La primera era el voto de la clase obrera, la segunda era el voto de los hombres blancos, la tercera eran las políticas de Hillary Clinton, la cuarta era la negativa de muchos simpatizantes de Bernie Sanders a votar por Hillary Clinton efectivamente y la última, el enfado que muchas personas sienten hacia el sistema político y ahí ganaba definitivamente Donald Trump. Ahora acaba de hacer un vaticinio nuevamente, el que conoce de la política estadounidense y que conoce bien a Donald Trump, dice que el presidente número 45 de los Estados Unidos no va a durar los cuatro años que le corresponden al mando de este país. Y la razón que da me parece muy lógica porque Donald Trump no piensa, no razona, es muy visceral. A lo mejor piensa con el copete y pues obviamente para dirigir a un país no se requiere eso. Dice que no va a durar los cuatro años porque va a violar la ley y cuando viole la ley entonces el propio congreso, los propios republicanos, también los demócratas, pues le van a hacer la vida de cuadritos y lo van a destituir. No durará cuatro años porque va a violar la ley. Y saldrán a relucir todas las mentiras y todas las porquerías que ha hecho este loco y entonces el pueblo que votó por él incluso va a estar en su contra y Donald Trump no va a terminar el periodo presidencial. No lo sé, es el vaticinio que hace Michael Moore, no sé, probablemente sea verdad. Lo he platicado con algunas personas y hay gente que está de acuerdo con esto que dice Donald Trump sin que siquiera lo hayan escuchado, es decir, coinciden con lo que dice Michael Moore. No vas a durar cuatro años en la presidencia Donald Trump y me parece que me parece que puede ser. A ver si no nos equivocamos.